Cada momento, mañanas, tardes, noches y días. A través de Estéreo 91. ¡Comenzamos! Bien, hora correcta exactamente a las 12 del día, 10 minutos en vivo e indirecto, transmitiendo para usted a través de la señal de Estéreo 91. Y estamos una vez más en Sábado de Salud, segunda hora, segunda edición. Y agradecemos, como siempre, que usted nos acompañe en nuestra línea telefónica, el 715-1111. Y estamos listos y le damos las buenas tardes a nuestro amigo, nuestro doctor de cabecera, el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Y, por supuesto, se hace acompañar por el químico-fármaco-biólogo Benito Cisneros Santiago. Y mi estimado amigo René José Maya Torres, mi doctor Mayita, ¿cómo está usted, su excelentísima? Oye, Toñito, pues muy buen día. La verdad es que se me hace larga la semana para escucharte, Toñito. Te extraño toda la semana, ¿eh? No, posiblemente. Manito, mientras que no sepa medicina, no hay bronca. Para ninguna consulta, que estamos bien. Gracias, Salud. Gracias también a que estamos muy al pendiente de todos los servicios que dan en, pues, la clínica y hospital San Gerardo, que tiene una gama tremenda de atención en todas las especialidades. Y vamos a hablar de una área muy importante y muy interesante, que por supuesto viene siendo el laboratorio de análisis clínicos especializados de San Gerardo. Fíjate que sí, el día de hoy vamos a hablar de uno de los pilares, porque eso es lo que es el laboratorio del Hospital San Gerardo, es un pilar. Sin él se caería al hospital, nos quedaremos como para un lado. Y la verdad que me da mucho gusto el día de hoy tener como invitado al químico Benito Cisneros, jefe del laboratorio del Hospital San Gerardo. Químico, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, tenito. Doctor, muchas gracias por la invitación. Y, pues, vamos a hablar un poco hoy de lo que hacemos ahí en el laboratorio del Hospital San Gerardo. Gracias, muchas gracias. Fíjate, Toño, que yo creo que, Toño, tú has formado parte de la historia del hospital, Toño. Tú has sido y has observado cómo ha crecido el hospital y una de las áreas que precisamente más ha crecido, que más ha avanzado, que tenemos hoy en día la facilidad de ofrecerle a todos nuestros pacientes es una gama muy variada de estudios de laboratorio, precisamente este departamento, el cual el químico Benito lo ha llevado a crecer junto de la mano con el Hospital San Gerardo. Y esto finalmente repercute en las recomendaciones y que nuestros pacientes regresen, porque es algo muy importante el que los laboratorios, para empezar, que tengamos todo que ofrecer al paciente, que no tenga que salir a buscarlo a otra institución, primera. Y segunda, los tiempos de entrega, el cómo ha avanzado la tecnología ahora, porque también ahora ya se puede entregar vía correo electrónico para mayor facilidad de los pacientes químicos. Háblenos de cómo empezó tu historia en el Hospital San Gerardo. Sí, bueno, un servidor lleva ocho años en el hospital. Yo empecé el hospital y el laboratorio, todos comenzamos juntos, desde que cuenta el Dr. Juan de Dios, que es nuestro director, que éramos seis cuartitos y cada vez se fue haciendo más. Yo también teníamos lo básico. Hoy en día somos, me atrevo a decirlo, el laboratorio más completo de la ciudad. Manejamos todo tipo de estudios. Y claro, nos hemos siempre renovado. Hemos tratado de meter toda la tecnología. ¿Por qué? Para dar un buen servicio a nuestros pacientes. Pasamos, como dice usted, doctor, tenemos la ventaja de, tú vas, te toman tu muestra, vas a tu casa y puedes consultar tu resultado vía WhatsApp, vía correo electrónico, o lo puedes consultar directamente. Tienes una computadora, te metes a la página, pones un código que se le da en un recibo a cada paciente y ahí puedes bajar tu resultado. O sea, existen muchas opciones que las tenemos para nuestros pacientes. Ahora, en este caso, con la pandemia, que la gente trataba, ¿verdad?, de estar lo menos posible en un hospital, se empezaron a implementar o empezó a funcionar mejor esto de que todo se digitalizara. Todo es digital, yo te mando tu resultado hasta por WhatsApp. Ya es más fácil, tú me mandas un mensajito, tenemos una persona encargada, mandas un mensajito de, soy tal persona, fui hoy en la mañana, ¿me puedes mandar mi resultado? Sí, claro, en un momento, y se le manda ahí en un WhatsApp y tiene la facilidad de recibir su resultado. Es que eso es muy importante porque hay, debemos de ver el laboratorio que tenemos, vamos a decirlo así, dos aristas de laboratorio. Tenemos el laboratorio de hospital y el laboratorio para pacientes externos, que los dos son maravillosos, químicos. La verdad que cuando a mí un paciente me dice, ¿dónde me recomienda tomarme los laboratorios? Pues no es porque sea nuestra casa, pero la verdad es que hay un respaldo siempre en tus resultados de laboratorio. Y precisamente eso que va a tocar el tema, porque para la gente que nos está escuchando, para la gente cuando llega a estar hospitalizada en hospital, aquí con nosotros en Hospital San Gerardo, tenemos laboratorio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿verdad? O sea, a la hora que llegue el paciente, llega en la mañana, llega en la tarde, o si es que necesita una atención de urgencia en la madrugada, siempre hay el área de laboratorio disponible y siempre tenemos personal. No está por llamado el personal, no es como que le hablamos a su casa para que venga. No, está fijo nuestro personal y atendiendo siempre de manera oportuna. Y eso es muy importante. Y para la gente que viene como pacientes externos también, nuestros horarios también son muy amplios. Y siempre dando esa facilidad al paciente de poder venir con otros, porque sabemos que muchas veces cuando un médico le pide laboratorio a un paciente, pues el paciente está ansioso, no sabe qué es lo que va a salir, ¿verdad? Y a veces lo quiere lo antes posible y siempre le damos esa oportunidad, Químico. Sí, claro. Mira, me atrevo a decir que somos el único laboratorio que estamos abiertos 24-7. Este, y le pongo mucha énfasis al domingo, por ejemplo. Yo sé que hay gente que trabaja de lunes a sábado y que a veces no tiene la oportunidad entre semana. Yo, la verdad, tengo bastantes pacientitos el fin de semana, sobre todo el domingo, porque mucha gente es el domingo es cuando puede, porque es el día que descansa de su trabajo y puede ir a checar su salud, ¿verdad? Entonces nosotros los domingos estamos abiertos, de lunes a viernes, las 24 horas. Claro, nuestro horario para pacientes externos en el área donde estamos, en el área del hospital, sí estamos abiertos a partir de las 6 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero está el área de urgencias, que ahí estamos las 24 horas. Usted ocupa un laboratorio en la madrugada, llega el área de urgencias, oye, me vengo a hacer estos estudios que me acaban de pedir y se los realizamos con mucho gusto. Y fíjate, algo muy importante, Toño, es de que si algún día tú llegas a requerir unos laboratorios y llegas a ver la calidad, y eso me ha llamado mucho la atención. Si hay algo, sabemos que siempre el tomar una toma de muestra, por más delicado que sea el químico, pues no deja de ser a lo mejor un procedimiento invasivo, obviamente. Entonces, siempre esa empatía, mostrar al paciente, porque hay muchos pacientes que le tienen un temor a las agujas, es un temor realmente, ¿verdad? Y muchas veces, si ven que el laboratorista que lo está haciendo, el químico que lo está haciendo, no se muestra empático, no se muestra con amabilidad, no se muestra respetuoso, pues muchas veces más ansioso te pones, más nervioso. Y algo que yo he visto con los laboratoristas que tienes a tu cargo es esa, que tú les has transmitido esa responsabilidad de siempre tener esa empatía con el paciente, entender, ponerte en el lugar, ¿verdad? Y tratar de ser lo más amable, y pues que el procedimiento sea lo menos doloroso y que sea lo más confortable para el paciente. No, sí, la verdad es que también no todo es un servidor. Tengo un equipo de trabajo, la verdad, excelente. Yo no puedo, de verdad, también agradecerles a ellos, porque ellos, al final de cuentas, todos hacemos un equipo ahí en el laboratorio. Y sí, la verdad, yo siempre le he dicho a los muchachos, la mayoría son muchachos jóvenes, ¿verdad? Con mucha experiencia, ya todos, gracias a Dios. Y muy guapas tus laboratoristas, con todo respeto para ellas, muy guapas todas. Sí, sí, por cierto, un saludo a los muchachos. Entonces, yo siempre les he dicho eso, ponte en el lugar del paciente. Yo digo, sí va gente que quiere ir, ah, me quiero hacer un chequeo. Pero la mayoría de la gente que va al laboratorio es porque se siente mal. O sea, le dieron una receta, fue a consultar y se siente mal. Entonces, tú vas a un laboratorio a quererte hacer un estudio porque te sientes mal y llega una persona, como usted dice, ¿verdad? Que no muerta nada de empatía. Pues no, o sea, más mal me siento, ¿no? No, no, sí, pásale buenos días, cómo está, tomé asiento. Y la verdad, tengo chicas muy, muy bien preparadas para la toma de muestras. Entonces, digo, como todo, hasta un servidor con la experiencia que tenemos, sí de repente pasa ahí que las venas están un poquito complicadas. Pero no, gracias a Dios, mis muchachos están muy bien preparados y ellos siempre sacan muy bien el trabajo, sacamos todo el trabajo. Oye, pues la verdad que es una trayectoria ejemplar la que has tenido en Hospital San Gerardo y ahora en la Unidad Médica de Urgencias Nueva, que vamos a hablar próximamente de ello. Pero algo ya, vamos a entrar ahora sí que en el tema de los laboratorios. Ahorita, químico, yo creo que mucha gente, lo quisiera tocar de inicio para que la gente que nos está escuchando, hay muchas dudas en cuanto a las pruebas. En cuanto a las pruebas de COVID, ¿verdad? Las pruebas de anticuerpo, las pruebas de antígeno que se están manejando tanto en nuestro laboratorio. A veces mucha duda la gente de los resultados y en eso me quiero enfocar, ¿verdad? En cómo saber interpretar una prueba de anticuerpos. Y esto para que para oreja a toda la gente que nos está escuchando, para saber más o menos interpretarlas y tengan una idea, porque a muchos les sale positivo la IgM, les sale positivo la IgG, les sale negativa y no saben qué significa y se alarman. ¿Qué nos puedes hablar acerca de esto, químico? Sí, mira, doctor, ahorita actualmente se cuenta con tres pruebas, para la detección del COVID. Es una conocida como anticuerpos, que son las defensas que produce nuestro organismo y es una muestra de sangre. Ok. Existe la segunda, que es una prueba de antígeno. Antígeno es, para que la gente nos pueda comprender, es el virus. El virus o la bacteria. Se le llama antígeno, ya cuando entra en tu cuerpo es el nombre que se le da, ya el nombre al nivel médico, ¿verdad? Entonces, es la de antígeno. Y este es un hisopado nasofaringio, que es, ya la mayoría de la gente sabemos, ¿verdad? Que no he conocido el hisopo en la nariz, que tiene que rozarle la garganta y que molesta bastante y que detectamos en sí el virus. Se busca que salga el COVID. Y la prueba, que es la específica, que es la confirmatoria de PCR. PCR, ¿qué es? Es reacción en cadena de la polimerasa. Esto es un método para la detección de cualquier, o digo, se hizo ahorita muy común y muy frecuente y muy conocido, pero este método ya existía. Existe para la detección de muchos virus y muchas bacterias, pero ahora se dio a conocer más para la detección del COVID, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La del PCR también es un hisopado nasal, muy molesto también, por cierto. Pero la verdad es que para la detección por PCR, que es la específica, que es la 99.999% de confiabilidad, no se realiza. Lo único personal que se autorizó para realizarla es Secretaría de Salud. Es tan mencionado que en otras ciudades, ¿no? Nada más era Secretaría de Salud o ciertos laboratorios que cuentan con la disponibilidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas que pasaron por un proceso que Secretaría de Salud a nivel nacional, de hecho, les dio para poder realizar este tipo de estudios. Pero Secretaría de Salud nos autorizó las otras pruebas, unas pruebas de anticuerpo y unas pruebas de antígeno. Pero son pruebas rápidas, se les conoce como pruebas de escrutinio para decidir en un momento rápido qué hacer, ¿verdad? Pero no son confirmatorias. La única confirmatoria es la de PCR. Sí nos ayudan, nos ayudan bastante. Sí, con la clínica del paciente, ¿verdad? Así es. Siempre una prueba rápida será para poder tomar una acción rápida. El mismo nombre lo dice, son pruebas rápidas. Y es para tomar una acción en ese momento. Ya vemos la clínica del paciente, es el paciente que trae fiebre, una placa en los pulmones, y vemos que coincidían. Hazle una prueba y te sale que es positivo, automáticamente era muy confiable que el paciente tuviera COVID, ¿verdad? Pero, ¿qué hablamos de confianza? Son muy confiables, tampoco recordemos, o bueno, debemos recordar también que son pruebas nuevas. Son pruebas nuevas. Sí, que todas están en ciertos estudios, obviamente, que hay mucho que investigar. Sí, sí. Sí nos ayuda, nos han ayudado mucho en este tiempo que hemos estado. Creo yo también que en Conferva, pasando el tiempo, han ido mejorando todas las pruebas y como en todas, son varias marcas y nada más son las marcas que autorizan la Secretaría de Salud. Digo, todos los laboratorios en la ciudad, un servidor adquiere pruebas que están autorizadas por la Secretaría de Salud. Yo no puedo comprar unas pruebas, discúlpeme, pero chinas o de donde sean, que no estén autorizadas por Secretaría, porque quiere decir que ya el gobierno, la Secretaría de Salud, corroboró que sí son pruebas que son confiables, que como todo, hay un margen de error mínimo, pero sí puede pasar, ¿no? Así es, y en cuanto a las pruebas de anticuerpos, para recordar nuestro auditorio, pues ahí decirles que cuando, que son dos anticuerpos los que se están interpretando, que es el IgG, el IgM, cuando es el IgM, te habla de que hay una probable infección aguda en ese momento, de que hay una probable infección en ese momento presente, que se tiene que basar obviamente con la clínica del paciente, y la IgG te habla de una memoria, te habla de que muy probablemente ya estuviste expuesto y de que muy probablemente ya creaste anticuerpos de protección. Vuelvo a repetir, esto solamente como interpretación, porque sabemos obviamente que se tiene que llevar con la clínica del paciente, pero para la gente que nos está escuchando, pues es más o menos la manera en que nosotros las interpretamos. Y esto pues obviamente, siempre tomado de la mano de los médicos, que siempre hay una comunicación muy armónica entre el laboratorio y todos los médicos, tanto de primer como segundo nivel, siempre hay una comunicación con el área de laboratorio para poder tener los mejores resultados y a tiempo, ¿verdad? Algo de lo que también es sabido químico por ahí, obviamente sabemos que son los check-ups. ¿A qué le llamamos un check-up? ¿Y por qué hay diferentes tipos de check-ups, verdad? Sí, mira, hospital, laboratorio de hospital de Jalot se ha caracterizado por, nos gusta cuidar la salud de nuestros pacientes. Y mucha gente de repente dice, oye, ¿qué? Llegan al laboratorio preguntando, ¿qué me puedo hacer? Es que nada más quiero checarme. Entonces, lo ideal, la verdad es que lo ideal siempre va a ser consultar a su médico. Consultar al médico, ir a ver al médico. ¿Por qué? Porque todas las personas, dependiendo de la edad, las características, los antecedentes familiares, cuando llegas a la consulta, doctor, que es médico familiar, sabrá qué pedirte, ¿verdad? Qué es lo que aporta tu edad, qué requieres para que te hagas, digamos, estudios que no te puedan servir para nada en un momento, sino consultar con él. Pero bueno, se crearon también unos check-ups generales. Ya los médicos con el tiempo han dicho, no, mira, por esta edad ocupamos estos estudios, para de esta edad en adelante ocupamos estos estudios. Entonces, siempre manejamos conforme van pasando las etapas, ¿no? Ahorita, este, por mencionar, por ejemplo, tenemos los check-ups de papá, ¿no? Porque es el mes de papá y es lo que estamos manejando. Ahí también manejamos dos. Y, por ejemplo, en el check-up de papá, ¿qué puede abarcar un check-up de papá? Ah, mira, tenemos uno que es básico, que lo manejamos básico porque es de menores de 40. Entonces, cuando son menores de 40, pues, están jóvenes. Digo, no es que mayores de 40 no estén jóvenes, da, pero tomamos como límites. Te agradezco porque yo a mis 35 años ya me sentía viejo. El hecho de que me digas que menores de 40 somos jóvenes, eso te lo agradezco bastante, que me acabas de levantar el ánimo. Este, entonces, es básico, una biometriomática, una clínica sanguínea, un examen general de orina. Y, porque sabemos que a veces nada más el paciente va y dice, no, pues, este, veo que está bien, no tengo nada en rojo, no tengo nada en negrito. No, va incluido la consulta con el médico. O sea, dentro del paquete que tú le estás ofreciendo como laboratorio. Sí, sí, ahorita tú pagas tu paquete. Para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú pagas tu paquete en el laboratorio, te hacen tus estudios, cuando vas a recoger tus resultados, te entregan un balde por una consulta. Pasas al área de urgencias San Gerardo y dices, eh, quiero que me cheques. Y el médico te checa tus resultados y te da su punto de vista. Digo, sí nos ha pasado, ¿no? Que el paciente no ve nada raro o te pregunta a ti, ¿cómo salí? Digo, por cortesía siempre tratamos de orientarlos, pero sí, la verdad es que lo mejor es que siempre va a salir con el médico, ¿no? Pues, ¿cómo ves, Toño? ¿Cómo ves, Toñito? Pues, no, pues, esto es un excelente servicio. Yo creo que sí. Bueno, ¿y quién no se pone nervioso? Nosotros que hemos estado ahí con Benito y con su equipo, por más que, dice uno, no quiero ni voltear, man, pero es verdad, la confianza del trato, de la plática, la charla y sentirse en un lugar cómodo y ver la seguridad de la gente profesional que tienen en el laboratorio de San Gerardo, por supuesto, se siente uno mejor. Y además, este, no queremos ir, pero nos obliga, pero fíjate qué paquete ese, no solamente puedes sacar la muestra y lo que los resultados, ahora quién me los interpreta. Bueno, pues, ahí está, ya se hace todo completo y es mejor, es importante, ¿no? Pero si les parece, seguimos platicando porque hay muchos temas todavía, están preguntando obviamente de cómo, dónde pueden acercarse, que si hay que hacer cita. Ahorita vamos a platicar, esté listo usted con su línea telefónica, apuntar el número telefónico. Si les parece, doctor Mayita y mi químico Benito Cisneros, vamos y regresamos, no nos tardamos, es un corte rapidísimo porque tenemos más aquí en Sábado de Salud. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. 8383-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo, te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Bien, hora correcta, exactamente a las 12 días, 36 minutos. Seguimos en vivo y en directo transmitiendo para usted a través de la señal de Estéreo 91, línea telefónica 715-1111. Cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica, por supuesto, estamos abiertos. Y bueno, quiero comentarle rápidamente qué hospital en tu casa. Sí, Unidad Médica San Gerardo ahora también te atiende directamente en tu domicilio, ofreciendo servicios como rayos X, curaciones por enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, precisamente electrocardiogramas, consulta médica a través de videollamadas, así también con traslados de ambulancia. Agende su cita llamando al 867-283-8344. 867-283-8344. Y no tiene cómo asistir a su cita médica o paralizarse un estudio. No se mortifique Unidad Médica San Gerardo. Va hasta su hogar, ya que cuenta con el servicio de transporte médico seguro en compañía de un enfermero, brindándole comodidad durante el traslado en un, pues, cómodo automóvil. No importa que la cita sea en otro hospital. Agende su cita. 867-283-8344. Reitero y repito, 867-283-8344. Ya saben, todo con la calidad de esta atención de Hospital San Gerardo. Y seguimos platicando porque estamos, pues, con nuestro químico, farmacobiólogo Benito Cisneros Santiago, quien nos está dando detalles de todos estos servicios que dan en San Gerardo Laboratorios de Análisis Clínicos Especializados. Y, por supuesto, mi doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Mi doctor Mayita. Oye, ahora nos ha dicho, fíjate que yo he estado ahí, que ya me sacaron sangre. Hashtag ayudemos al doctor Maya. No, oye, la verdad es que ya hasta luego me da vergüenza ir con el químico. El químico, la verdad que sí, ahí me ha sacado de varios apuros. O sea que también, también has pasado por ahí. Sí, oye, pero bueno, la semana pasada cuando el doctor Isaac Cruz dijo que él también padecía de dolores en la rodilla y ya no me sentí tan mal. Dije, bueno, creo que más gente también se enferma, no más yo. Es cierto. Pero lo bueno es que estamos con un laboratorio, con un, todos son especializados y sobre todo la atención tan importante, ¿verdad? Que es la atención y la seguridad que te den tranquilidad, sobre todo cuando te vas a sacar sangre. Así es, la verdad es que créeme que, que para la gente si hay algo que nos caracteriza, que nos ha caracterizado no solamente al área de laboratorio, sino a todo hospital. Yo estoy, que estoy ahorita a cargo ahí del área de piso y todo el día paso visita. Siempre los pacientes que se encuentran hospitalizados, una de las referencias que han hecho de un tiempo para acá es precisamente que se quedan asombrados de el trato humano, la calidez, la empatía que hace el personal tanto de laboratorio, enfermería, intendencia, el área de nutrición. Es algo que nuestros directivos y el Hospital San Jero ha fomentado mucho nuestro personal. Inclusive tenemos capacitador, ¿verdad? Fijo con nosotros para todo nuestro personal en el área de psicología, en el área de, para mejorar las actitudes de todo nuestro personal, Toñito. Sí, claro, por supuesto. Y eso es importante. Pero bueno, pues hay que, hay que entender este, que obviamente lo importante es la comunicación que están muy modernizados. Sí, cierto, hemos visto cómo han crecido, pero esto de ya no tener, pues, que regresar a veces, sino que además inclusive se envía una copia al médico para que inmediatamente vaya viendo el diagnóstico y la rapidez con que lo hacen, ¿verdad? Bueno, obviamente respetando el protocolo que se necesita para el estudio correspondiente, según sea, ¿no? Así es. De hecho, vamos a aprovechar para tocar en el área de diabetes, en el centro integral de, oye, yo sí empezar con mi comercial, Toñito. Yo siempre meto mis golazos del centro integral de diabetes San Gerardo, pero es que estoy, créeme que yo, que mi, gracias a tener a todo tipo de pacientes, me comunico con muchos médicos y en este caso con el laboratorio, con el químico, los laboratorios pacientes con diabetes, en la clínica, en el centro integral de diabetes tienen, tienen descuentos y tenemos paquetes para nuestros pacientes y hay algo que el químico se preocupó y fue el hecho de que yo le hablara tanto al químico, oye, químico, me puedes pasar estos laboratorios, me puedes pasar, dice que le habla más que su esposa y creó un, un, un formato de manera de que yo puedo ver los laboratorios de todos los pacientes del centro integral de diabetes, gracias a, a, a la, a la tecnología que hoy en día tenemos a la mano. Entonces, hay esa comunicación de que si el paciente se toma los laboratorios y automáticamente aparece en una página de, en la cual yo puedo observarlos para tener una mejor respuesta para nuestros pacientes, químico. Sí, así es. Mira, como lo había comentado hace rato, tenemos un sistema digitalización y es muy moderno, es una página y yo a todos los pacientes se les da su comprobante, un recibo y en esa página viene una clave y viene un código y su clave para poder entrar. En este caso, en los pacientes del centro integral, se hizo una página para ellos. Si el paciente viene con una receta conmigo que es del centro integral, se le, se le pone a, 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 a esa, a esa empresa, al CID. Entonces, el doctor Maya entra a la página con su clave y él ve todos los pacientes del centro integral. El doctor Maya tiene su clave, eh, también los otros doctores que cuentan, que con los que contamos en el centro integral también tienen una clave. Pero en sí, él sí tiene una clave donde puedes encontrar todos los pacientes de ellos, ahí están sus resultados, sin necesidad de andar ahí buscándolos porque luego el paciente llegas, se me olvidó mi resultado, doctor. No, no se preocupe. El doctor Maya se mete ahí a su página y los celos muestra. Sí, eso, 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 créeme que ha facilitado bastante para tanto el centro integral de diabetes como para nuestros pacientes tener ese tipo de tecnología. Y precisamente tocando el tema de diabetes, eh, hay dos estudios que quiero puntualizar, químico, eh, que, eh, un estudio de ellos que se llama hemoglobina glicosilada, que yo creo que la gente que nos, que nos, oye Toño, porque déjame decirte que aparte ya tenemos fans, ya tenemos mucha gente que nos escucha sábado tras sábado, créeme que es más la gente que nos dice, doctor, yo lo escucho cada sábado y son excelentes programas con el licenciado Ulloa, este, y, y algo que quiero, que quiero, entonces, que toca es la hemoglobina glicosilada, que yo creo que la gente que, que ya nos ha, ha estado escuchando, la ha escuchado mencionar, y es precisamente este estudio que nos permite ver la glucosa promedio de los últimos tres meses. ¿Se cuenta con ella en tu laboratorio? Así es, así es, no, si contamos con ella, este, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Es, eh, la, el eritrocito, el lóbulo, es el que transporta el oxígeno junto con la hemoglobina. Entonces, la glucosa entra. Por eso, cuando medimos una hemoglobina glicosilada, depende de la cantidad de glucosa que tú tienes, es la cantidad que mi, que movió tu hemoglobina. Por eso es que, y eso te permite poder dar un promedio de tres meses. A veces, un estudio de glucosa en ayunas, o en cualquier parte del día, no, no te genera, porque en el día estamos haciendo cambios físicos, ¿no? Y nuestra glucosa va subiendo y bajando. ¿Qué es lo que hace este estudio? Nos va a dar un promedio, nos va a dar la realidad de qué promedio estamos manejando nuestra glucosa. Así es, para la gente que nos está escuchando, y a lo mejor mucho paciente que tiene diabetes, la hemoglobina glicosilada hay que recordar que es una de las metas de control del paciente con diabetes, y tiene que estar por debajo del 7%, porque esa se maneja por porcentaje. El, el, el hecho de traer abajo del 7%, eso nos, nos traduce que los últimos tres meses, el paciente ha tenido una glucosa promedio entre 110, 120, hasta 170, 180, en promedio de las 24 horas del día, que son las metas de control de un paciente con diabetes, o sea, es decir, podemos decir que ese paciente está controlado. En cambio, cuando un paciente llega con una hemoglobina glicosilada entre 9, 10, 11, 12 por ciento, estamos hablando que ese paciente los últimos tres meses ha tenido mínimo entre 300 a 400, 450 de glucosa diarios, o sea, durante las 24 horas del día. Entonces, es muy importante el hecho de que nuestro laboratorio de San Gerardo cuente con ese estudio, porque nos ayuda bastante para tener en control o saber qué tan descontrolados están en tus pacientes y poder iniciar una terapéutica adecuada. Entonces, es, es una maravilla. La verdad que yo amo la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada me ama a mí. Sí, porque aunque mañana te tomes una glucosa, te puede salir, digamos, un nivel aceptable como diabético. Es correcto. Pero, a lo largo del día, los picos que puede tomar cuando toman un alimento, al momento del ejercicio que hacen, eso es lo que, el error que nos quita la hemoglobina glicosilada. El promedio que tuvo en el transcurso del día, no solo en la mañana. Pudiste haber cenado muy bien, levantarte temprano, te haces tu, te la mides en la mañana y sales normal. El problema es, a lo largo del día, qué tanto se te sube, qué tanto disminuye, que eso es lo que, lo que te habla de un buen control de un diabético. Yo siempre digo a mis pacientes, dicen que los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada, siempre dicen la verdad. O sea, la hemoglobina glicosilada no miento. O sea, si la hemoglobina glicosilada está alta, tú me puedes hacer una glucosa de ayuno hoy normal, pero eso quiere decir que los últimos tres meses tú has estado descontrolado. O sea, ahí no me vas a engañar, porque hay pacientes que efectivamente van a tomarse sus laboratorios y tres días antes, cuatro días antes, no toman refresco, no comen tortillas de harina, se toman su medicamento. Claro que llegan a los laboratorios y salen en 100, 110 de glucosa, cuando los últimos tres meses van súper descontrolados. Pero por eso es muy importante este estudio. Y siguiendo con esta línea del Centro Integral Diabetes, o nuestros pacientes con diabetes, hay otro estudio que yo sé que lo haces tú también, químico, que lo hacen en tu laboratorio. Algo que se llama la curva de tolerancia a la glucosa, que desgraciadamente está a veces infravalorada por la rama médica. A veces muchos médicos que no sabemos cuándo pedir una curva de tolerancia a la glucosa y cómo sabe interpretar una curva de tolerancia a la glucosa. Y no todos los laboratorios a veces, muchas veces la manejan. Y esto para la gente que nos está escuchando es bien importante. ¿La contamos con ella, químico? Sí, sí, claro. Sí contamos con ella. Existen diferentes curvas. Para la embarazada nada más es una diferente. Y existen diferentes cantidades. ¿En qué se basa? Ahora sí, lo único malo de la curva de tolerancia es que lamentablemente son tres piquetitos o hasta cuatro. Y no es porque se quieran dar, ¿verdad? Es porque se tienen que dar, se toma una muestra del paciente en ayunas. Es correcto. Se le da la cantidad de glucosa, que pueden ser 50 gramos, 75 gramos o 100 gramos. La que el médico indique, dependiendo del tipo de paciente, ¿verdad? Transcurre una hora y se le toma otra muestra. Transcurre otra hora y se le toma otra muestra. Y transcurre una tercera hora y se le toma una muestra. Son cuatro tomas de muestra que se le realizan al paciente. ¿Para qué? Como son de lo dice, poder formar una curva. Tú reportas la de ayunas, le das el líquido, pueden ser 100 gramos, y a la hora ves qué tanto aumentó. A las dos horas ves qué tanto o aumentó más o empezó a disminuir, y en la tercera hora ya también vemos si aumentó o disminuyó. Ya el médico es el que se encargará de diagnosticar, ¿verdad? Sí, de hecho esta prueba, Toño, es, o sea, se puede ver muchas maneras de solicitarlo, o sea, o muchas indicaciones, pero hay dos en las que yo siempre le he tomado mucha importancia. ¿Cuándo es químico? Y esto es cuando una es el paciente trae datos, no tiene diabetes, pero tú lo observas y tiene datos clínicos de diabetes, es decir, tiene obesidad, tiene acantosis nígricas, que ya lo hemos platicado en programas anteriores, que es esta coloración negruzca en el cuello, en las axilas, tiene datos claros de resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, este paciente tú le puedes tomar una glucosa en ayuno y puede salir normal. Aguas, si ese paciente tiene herencia de diabetes, o sea, tuvo papá, mamá, abuelitos con diabetes, tiene carga genética, tiene factores de riesgo y tiene toda la clínica de que puede ser un paciente con diabetes, es decir, trae polidipsia, polifagia, poliuria, ¿verdad? Entonces, este paciente, lo ideal sería, en lugar de solamente tomar la glucosa en ayuno, porque puede salir normal, sería tomarle una glucosa, una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden amanecer con la glucosa normal, es decir, abajo de 100 o un poco alterada, 105, 110, pero comen y ahí sí se les dispara la glucosa, porque comen y como ya tienen resistencia a la insulina, ya no, su insulina no alcanza a procesar esta cantidad de glucosa. Ahí es donde se ve reflejado que efectivamente el paciente ya tiene problemas y se puede entonces detectar de manera oportuna e iniciar tratamiento con estos pacientes y no detectarlos cuando ya tienen 3, 4 años que tenían diabetes y nunca se enteraron, ¿verdad? Y ya llegan con alguna complicación o con algún evento agudo. Esa es una de las indicaciones que yo siempre digo a mis pacientes. Y la otra químico es aquel paciente que va al laboratorio, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente que me ha escuchado, que me está escuchando, a lo mejor le ha pasado. Vas al laboratorio, lo normal es sacar abajo de 100, pero vas al laboratorio y sacas 105, sacas 110. No es diabetes, porque diabetes arriba de 125, pero tú dices 105, 110, está un poquito arriba, pero no, a veces los médicos cometemos el error de decirle, no te preocupes, haz ejercicio, haz dieta y en un mes repítete el laboratorio y vas a ver que te va a salir abajo de 100. Y sí, a lo mejor el paciente hace ejercicio, hace dieta, se repite el laboratorio en un mes y sale abajo de 100. Ah, pues estaba muy bien. No, error. Al ponerlo con dieta y ejercicio indirectamente le diste tratamiento. Entonces, ese paciente, si tú en ese momento que salió con 105, 110, lo hubieras mandado a pedir una curva de tolerancia a la glucosa, muy probablemente te hubieras dado cuenta que ya tenías problemas para metabolizarla, que ya tenías datos de resistencia a la insulina y pudiste haber detectado de manera oportuna a un paciente y ofrecerle la oportunidad de evitar tantas complicaciones que pueda caer esta enfermedad. Así que para mí es una chulada que nuestro laboratorio cuente tanto con la hemoglobina glicosilada como con la curva de tolerancia a la glucosa química. Sí, no, no nada más con estos dos. La verdad es que contamos con una muy amplia gama de estudios y también contamos con un respaldo de una empresa de renombre de un laboratorio ya para estudios ya de verdad esos muy especiales que también los médicos solicitan. Hay estudios muy, muy, específicos para ciertas enfermedades que la verdad no les estamos aquí, pero contamos con un laboratorio de renombre de muy buen respaldo que lo cual se le envía la muestra y ellos nos reportan también. Es que químico y Toño, un lema que tú siempre has tenido, nunca voy a decir que no. Yo veo cómo lo resuelvo, yo veo cómo lo hago y de manera eficaz, oportuna y que sea de una manera que sea lo más, los resultados, ahora sí que con una certificación, como tú dices, te avalas, no nada más es de que, o que lo resuelvo, pero lo resuelvo mal, sino que lo resuelvo y lo resuelvo con un aval certificado. Sí, no, 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 yo muchachos tienen la indicación de que todo, es muy incómodo, a mí, yo siempre lo mismo como usted dijo, me pongo en la silla del paciente, en el lugar del paciente, de vas a un laboratorio y hace estos, ah, le hago de los cuatro, le hago estos tres, este no lo tengo, o sea, es incómodo no tener que, entonces, ah. Aquí me hago unos y luego me voy a otros a hacer otros. No, claro que no, todo, todo, la verdad es que todo lo básico y muchas cosas especiales contamos con hormonas que también a veces en muchos laboratorios no cuentan, nosotros contamos. Oye, el perfil tiroideo lo manejamos? Sí, manejamos tiroideos hormonales, manejamos, somos un laboratorio muy completo, me atrevo a decirlo, que somos el más completo de la ciudad en estos momentos, y sí, siempre con la mejor calidad y algo que no hemos mencionado, pero también se debe de mencionar, nuestros costos. Ah, sí, 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 es correcto. Sí, manejamos excelentes costos también. Sí, fíjate que eso también es algo que se ha caracterizado ahora en el hospital, dar la mejor atención, dar la mejor calidez y con un costo que sea el más cercano para el bolsillo de nuestros pacientes. Es decir, este, a veces sabemos que obviamente no solamente son laboratorios los que se van a tomar, es la consulta, son laboratorios, son medicamentos, son otros estudios de gabinete. Entonces, San Gerardo ofrece muy probablemente todos esos servicios, tanto de laboratorio, gabinete, radiografías, tomografías que le hayan pedido al paciente, y siempre tratamos que todos estos servicios que tenemos, tratar de ajustarnos al bolsillo del paciente. Y es por eso que tú sacas promociones mes con mes. Me estabas platicando ayer, ayer que te agradezco que me hayas invitado a almorzar, ¿verdad? Este, te agradezco porque siempre soy el que paga y que por primera vez hayas pagado tú, eso habló bien de ti porque ya era un abuso de tu parte, pero te agradezco, químico. Era para que me tuvieras compasión ahí en la entrevista. Sí, sí, oye, entonces eso me platicabas, tenemos cada mes promociones, te adaptas como que cada mes sacar paquetes para todos los pacientes y hacerlos, si te dan un costo a lo mejor más amplio, pues reducir este costo para que el paciente tenga la oportunidad de atenderse. Sí, así es, cada mes, comentábamos hace rato, este mes estamos en el papá, el mes que entra, cuando fue el mes del niño, hubo un paquete para niños, el mes de la mamá, o sea, lo vamos adaptando a las fechas, ¿verdad? Claro que el mes que sigue no hay en sí una fecha, pero se conservan unos paquetes. Por lo mismo, para que la gente tenga la oportunidad de cuidarse sobre todo, o sea, ¿no? A veces es muy difícil, ¿no? Que en la ciudad, con esto que pasó, la pandemia, entonces tratamos de adaptarnos a los pacientes para que puedan cuidarse. Aquí lo más importante es que todos nos cuidemos y que todos estemos bien. Ahorita que dices paquetes para los pacientes, y eso es muy socorrido a nuestros ginecólogos, en este caso una vez que invitamos al doctor Mario Molano, son de los más solicitados. ¿Tenemos para las pacientes embarazadas, tenemos check-up o tenemos paquetes prenatales en el embarazo? Fíjate que manejamos un paquete prenatal que en aquellos años cuando empezamos salió como que vamos a poner un paquetito para el prenatal es básico y es el mismo para todos los ginecólogos. A lo mejor le ponen un estudio más, un estudio menos, pero es el mismo, es el básico. Y empezamos hace muchos años poniéndolo como que vamos a poner un prenatal porque es el clásico, ¿verdad? Y te digo algo, nunca se ha ido. Se quedó, llegó para quedarse. Desde el segundo o tercer momento creo que abrimos el laboratorio hace ocho años, lo pusimos y ya jamás se quitó. Ahí sigue. Ya se quedó fijo, es el paquete, es de los paquetes que está fijo. Paquete prenatal, el paquete preoperatorio, que también se basa en lo más común que da un cirujano cuando te va a realizar algún tipo de procedimiento, contamos con ese. Y los demás paquetes la verdad es que sí han ido cambiando por las necesidades, ¿verdad? De los médicos. Fíjate, acabas de tocar los preoperatorios porque somos un hospital con una alta demanda de cirugías. De hecho, como tú dices, Mateo, voy a decir que somos de los hospitales o el hospital que a veces más demanda que uno que tiene en un mes. Y el hecho de ofrecerle esa oportunidad al paciente, vaya a tener un paquete preoperatorio, pues eso le facilita bastante a todos los pacientes que se van a someter a una cirugía, ya sea de vesícula, ¿verdad? A histerectomías, alguna cirugía programada, pues solamente se les puede ofrecer ese tipo de paquetes. Y hay algo que siempre yo he notado de que un laboratorio que tú ves que a lo mejor está fuera de orden, lo corroboras. O sea, porque cuántas veces no hemos escuchado, químico, hemos escuchado. Es que el famoso es la palabra laboratoriazo. Que no me gusta para nada. Sí, verdad, que no nos gusta para nada. Es un laboratoriazo. Es decir, una cantidad a lo mejor exagerada, vamos a decir en este caso de plaquetas, por ejemplo. Vamos a hablar de plaquetas. Sabes que el paciente salió con una trombocitosis. Es más bajo. O más baja de lo normal, una trombocitopenia. Y tú dices, como que no me cuadra algo. Oye, yo siempre veo que tú, sin cobrarle más al paciente, prefieres tú repetir la prueba o hacerle más estudios a esa prueba, a esa muestra, perdón, y corroborar. Sabes que efectivamente, porque tú le dices al doctor, a lo mejor te va a hablar. Oye, químico, son tantas plaquetas. Está bien, doctor, ya lo revisé. Y si esto no, esto hay mucha gente que nos ve. Pues obviamente nunca se entera, químico, pero yo lo tengo que decir. Muchas veces no se entera, pero tengo que decir eso. Que tú siempre, sin que el paciente gaste más, si en el laboratorio tú tienes una duda, lo vuelves a corroborar con alguna otra prueba o la misma, ¿verdad? Sí, mira, tenemos la experiencia que nos ha dado el estar ahí. Tenemos ya contacto con los médicos. Y los médicos saben que tienen la confianza de abordarme, ya sea a mí o a alguno de los muchachos, a alguno de los técnicos, para decirle, químico, este resultado está muy raro. No me cuadra. Y claro, puede pasar, ¿verdad? No debería, no debe nunca pasar, pero sí. No, no se preocupe, doctor. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Es que no veo hacia el paciente. Y sí, digo, la mayoría de las veces siempre corroboramos, lo verificamos. Y sí, resulta que el paciente está bien. Y para mí es una alegría. Es una alegría porque si el doctor dice, No, no me cuadra, así déjalo. Y deja ir al paciente. Y si está alterado es por algo, debe haber una razón. ¿Sabe qué? No, no me cuadra, pero entonces el doctor ya ve y dice, está corroborado. Sí, está bien. Entonces, déjame, le sigo. Sí, a ver, búscale una causa, va. Oye, si trae tantas cantidades de plaquetas, si trae tantas cantidades de leuco, si trae tantas cantidades de hemoglobina. Ya corroborado, no una ni dos, a veces hasta tres veces. Así es. Sabes que definitivamente hay que buscar otras, amarrar un diagnóstico, un cuadro sindromático y buscar un diagnóstico diferencial. Sí, me quedo tranquilo yo, se queda tranquilo el doctor. A veces el paciente, como tú lo mencionas, no se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero a mí me gusta que el doctor se quede a gusto con un resultado. Y me gusta porque me quedo a gusto también yo. De saber que se están haciendo bien las cosas, de que cada día vamos mejorando y corroborar y me da gusto cuando trato de corroborar algo y digo, está bien hecho. No, yo veo tu cara de satisfacción efectivamente cuando, gracias al laboratorio, porque así lo tenemos. Como es un equipo, ¿verdad? Cada quien pone su granito de arena. Y muchas veces gracias al laboratorio, pues obviamente podemos ayudarnos a encontrar la patología de un paciente que a lo mejor ya había andado por varios lados, por varios médicos. Y de repente llega al Hospital San Gerardo con excelentes médicos, tanto de primer como de segundo o hasta tercer nivel. Y tener el respaldo siempre de un laboratorio que nos certifique todo lo que estamos pensando que pueda tener otro paciente, pues nos ayuda bastante. Oye, químico, Toño, se nos va el tiempo rapidísimo, rapidísimo. No quiero pasar porque hace rato, Toño, la gente nos preguntaba dónde pueden localizar el laboratorio si tienen que hacer cita. Vamos a primero pasar los teléfonos y dónde estamos ubicados. Los teléfonos de Hospital San Gerardo es el 867-715-4550. Repito, 867-715-4550. Ahí se pueden comunicar y lo pasan al área de laboratorio. Estamos ubicados en Coahuila 2248, esquina con Aquiles Cerdán, Colonia Guerrero. Repito, Coahuila 2248, esquina con Aquiles Cerdán, Colonia Guerrero. Y también, Toño, estamos ubicados hoy, ya yo creo que mucha gente ha ubicado la nueva unidad médica que tenemos de San Gerardo, que está en la César López de Lara. En la César López de Lara nos pueden encontrar en el teléfono 867-137-7146. Repito, 867-137-7146. Avenida César López de Lara, 1703-A, esquina con Simón Bolívar, Colonia Juárez. Repito, Avenida César López de Lara, 1703-A, esquina Simón Bolívar con Colonia Juárez. Porque ahí también tenemos para toma de muestras de laboratorio, para la gente que nos está escuchando, esta nueva unidad de urgencias que tenemos. Tenemos toma de muestras de laboratorios y ahí mismo se procesa. No las mandamos a otro lado, que retrase más el resultado. Ahí mismo se procesa. Sí, así es. Ahí contamos con el laboratorio. No es una toma de muestra del laboratorio de San Gerardo. La unidad cuenta con laboratorio. Bien. Pues también hay una promoción, una promoción de 50% de descuento en servicios de enfermería a domicilio. Mencionando que escucharon esta promoción en Estéreo 91, vamos a dar el teléfono, 867-283-8344. Así es que usted llame, 50% de descuento en servicios de enfermería a domicilio. 867-283-8344. Y ya sabe, nada más diga que lo escucharon. Esta promoción en Estéreo 91, servicios de enfermería a domicilio. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado. Nos vamos. Quiero comentarles también a ustedes que nos están preguntando que en cuánto tiempo se tardan para entregar los resultados de tiroidales. Ah, sí, el mismo día. Normalmente nosotros manejamos un horario para los pacientes externos, ¿verdad? Si vas a las 8, manejamos para las 5 de la tarde y ya están listos. Claro, si el paciente dice, químico, me urge, ahí con los técnicos, me urge, tengo mi cita a las 3 de la tarde, se le da una atención, ¿verdad? Claro que gracias a Dios se tiene mucho trabajo y se toma siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Con los tiempos, porque las cosas se hacen bien. Pero no, tampoco tenemos citados. Los pacientes van pasando conforme van llegando. Siempre la atención es muy rápida. No vas a estar esperando ahí más de 10 minutos. Los chicos siempre están. Tenemos suficiente personal para que todo sea ágil y estar el menos tiempo posible. Bien, nos está preguntando, químico Benito Cisneros, si también van a sacar muestras a sus casas, bueno, es de esta promoción, pero a niños. ¿Y qué tan pequeños? ¿Cualquier edad o...? No, es cualquier edad. Sí, sí, no, estamos capacitados para cualquier edad. Sin ningún problema, puede ser pequeñito y se puede tomar la muestra directamente en casa, ¿verdad? Así es. Bien, nos están preguntando que si hacen estudios de hormonas. Así es, es lo que estabas comentando con el doctor, si manejamos todos los estudios hormonales. Bien, que si hay algún paquete en especial para aquella persona que nunca se ha hecho un estudio, hay algún, si necesita receta médica y qué tipo de, qué recomienda el químico para hacerse un, para iniciar con un, él quiere saber cómo se encuentra. Él nunca se ha hecho, según aquí dice, es una persona, es un señor, un señor de 56 años, y dice, yo nunca me he hecho estudios, pero me interesa. Necesito, necesito tener una receta. Sí, mira, yo te voy a responder para, de acuerdo a la edad del señor, ¿verdad? Lo ideal, sí, siempre es ir con un médico primero para que te dé una orientación, ¿verdad? Pero vamos a responder qué estudios son los que se piden de manera general. Siempre como médicos nosotros solicitamos una biometría hemática, una BH o biometría hemática, una química sanguínea de seis elementos, un examen de orina y muy probablemente, a mí me gusta siempre pedir unas PFH, unas pruebas de funcionamiento hepático. Con esos cuatro son estudios generales, a la edad que tiene él yo creo que sea lo más adecuado, una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina y unas PFH o unas pruebas de funcionamiento hepático. Se pueden tomar sin la receta, eso puede ir a acudir al laboratorio, ¿verdad? Aunque, pues, vuelvo a repetir, casi siempre lo ideal sea que también fueran con un médico para recibir una mejor orientación, porque a lo mejor si ya van a tomar una muestra, pues a lo mejor el médico puede tomar otro estudio que pensó cuando después de revisarlo. Pero si no, esos son los básicos. Sí, claro, por supuesto. Y además, bueno, sabemos que en el Hospital San Gerardo tenemos ese servicio de medicina general suficiente como que, pues, usted puede ahí mismo solicitar la orientación. Y pasar a laboratorio, de hecho. Exactamente. Claro, por supuesto, antes de pasar a laboratorio o tener esta comunicación, porque ahí va a encontrar usted los médicos y si no, pues pregunte por el doctor Mayita, que seguramente estará presto a darle toda la atención. Y él le facilitará todos estos estudios que ya dijo cuáles son y que, bueno, lo bueno es que se dan en el laboratorio, se entregan el mismo día y además con un excelente costo. Así es, Toñito. Siempre te agradezco todos estos estudios. Eres mi mejor representante, mi mejor agente, Toñito. Ya sé. Usted pregunte en San Gerardo por el doctor Mayita. Nos vamos el tiempo. Nos ha ganado don Jesús Franco García. Ya llegó. Aquí estamos listos para el relevo. Gracias a mi químico farmacobiólogo Benito Cisneros Santiago. Gracias Benito. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Gracias mi doctor Mayita. Estaremos en contacto al doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Gracias mi doctor. Muchas gracias, Toñito. Nos volvemos el próximo sábado. Claro que sí. Gracias. Y a usted, precisamente, que nos ha acompañado durante toda esta mañana en todos estos temas que hemos tratado, precisamente, con la finalidad de orientarlo. Quédese en la programación de Estéreo 91, don Jesús Franco García, con un rabillete, por supuesto, de música selecta al estilo único de don Jesús, que por cierto, un merecido reconocimiento le hicieron ahí en la sala de Cabildo. Don Jesús, un aplauso a usted. Como siempre, un gran maestro, un gran orientador y, sobre todo, una gran enseñanza para todos nosotros. Gracias. Gracias, Manuel. Muy amable por estar en los controles técnicos. A Claudia.